hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal de youtube sabéis quién es y si no lo sabéis soy max bodipo creo contenido sobre guinea ecuatorial el mejor contenido sobre guinea ecuatorial se puede encontrar en este canal este es el canal donde os debéis quedar la verdad hoy estoy aquí con la señora tilde la señora tilde nos va a hablar un poco bueno estoy aquí con tilde tilde como la como el acento tilde es el acento pues eso chicos hoy vamos a hablar o tilde nos va a hablar desde su perspectiva de lo que es lo mejor de áfrica así que siéntense cojan sus palomitas porque este vídeo os va a gustar bienvenida tilde muchas gracias más de nada es un placer siempre tenerte aquí y para mí es una gran ilusión el poder participar en este blog que va a ser lo más lo mejor del de guinea ecuatorial este vídeo tiene que llegar a mil vistos en el primer día así que ya sabéis qué hacer compartan denle me gusta comenten y eso sigan mirando pues tilde para ti desde tu perspectiva sabemos que siempre hay un lado negativo de las cosas pero hoy vamos a hablar un poco de lo positivo desde tus desde tu perspectiva cuáles son las mejores cosas que te ha ofrecido áfrica hasta ahora a ver yo te voy a comentar bueno a ver áfrica hay que venir como decíamos sentirla y vivirla no porque yo creo que todo lo que es su paisaje sus animales es una es espectacular no antes hemos comentado en otro vídeo temas como greca he tenido la gran suerte este verano de viajar a namibia por ejemplo poder ver el desierto del namibia africa es un continente con miles de maravillas no pero yo quería comentar algunas cosas de los africanos que me parecen curiosas y que desconocemos no por ejemplo los africanos hablan muchos idiomas esto de que en cada país cada tribu tiene su propio lenguaje pero tribus que están muy cercanas realmente y que para entenderse entre ellas necesitan otro idioma más en guinea ecuatorial por ejemplo creo que tenemos como cinco idiomas los bubis los come los visio los los anogoneses y los fans y cada uno habla su propia lengua luego todo el mundo habla español luego mucha gente habla francés entonces es algo que yo creo que no nos damos cuenta pero en áfrica existe gente que habla muchos idiomas y eso es una cosa que me ha llamado la atención y me ha gustado mucho sí creo que y es una cosa que a mí me gustaría fomentar porque yo veo que a veces como que se está perdiendo un poco que los jóvenes de hoy en día y algunos no todos algunos creen que el hablar en la lengua vernácula es una cosa de la que deberíamos avergonzarnos muchos quieren quieren coger ese acento español o latino de cada uno yo creo que eso es tu cultura es lo que te ha dado tu pasado lo que te hace identificarte con la gente como tú y la verdad que aquí es impresionante lo que vas escuchando distintas formas de hablar que me ha gustado mucho otra cosa que me ha llamado mucho la atención de los africanos bueno que sí que creo que es un rasgo diferente de cómo los europeos vivimos la vida no pegados al reloj estresados absolutamente todo el día y el concepto del tiempo yo creo que tú cruzas llegas aquí a este continente y el concepto del tiempo es de otra forma la gente no está tan pegada al reloj creo que sabe esperar puede y puede una anécdota graciosa que nos ocurrió en namibia cogimos a una persona que estaba haciendo auto stop y le preguntamos cuánto tiempo llevaba haciendo auto stop pensando que llevaría una o dos horas y nos contó que llevaba más de un día pero realmente no estaba estresado sal sabía pues que tiene que esperar no pasa nada yo espero ya alguien me cogerá ya alguien me llevará y se baja en otro sitio y puede esperar y yo creo que esa eso enseña mucho no enseña que el tiempo es una cosa que está en tu cabeza y que y que en áfrica se vive de otra forma es cierto que a veces también me pone un poquito nerviosa cuando alguien me dice ya estoy llegando yo ya estoy llegando ya estoy llegando de los africanos es otra parte más negativa no pero yo creo que en general esta forma de vivir la vida y de me parece me parece sano como dije en uno de mis vídeos tengo un vídeo guau el sol está saliendo pues sí chicos nos ponemos parece que se está bajando otra vez el clima de de bioco es bipolar en fin como ya se me olvidó qué es lo que quería decir también pues me he perdido chicos me he perdido tomo yo te cuento más cosas de áfrica que me parecen fascinantes el tema de un continente joven la natalidad o sea españa en particular pero yo creo que europa en general en vez de ver niños por la calle ves gente con perros no una niña guiniana que estuvo hace poco en españa cuando le pregunté que te ha parecido españa lo primero que me contestó fue me parece una locura que la gente vaya sacando al perro continuamente no muchos perros y es verdad es una es una población aquí sin embargo se ven niños por todos los sitios no pero tú ya leía creo que la media en áfrica es de seis hijos por mujer fértil en españa estamos en uno con algo en uno entonces eso es una alegría por supuesto no ver la juventud y luego me impresiona cómo se portan de bien los niños porque claro también eso creo que es algo si tú tienes una familia numerosa es necesario que los niños sean más autónomos y cómo cuidan unos de los hermanos pequeños aquí ves a niños de seis siete años cuidando de un hermanito de uno o dos y es una cosa también que me ha causado muy buenas sensaciones pues quiero aumentar quiero argumentar un poco en lo que has dicho y es la verdad aquí en áfrica de hecho incluso muchos de los padres ponen esa responsabilidad en los hijos mayores de los hijos los o sea tú como mayor eres responsable de tus hermanitos tú eres tus hermanitos son como tus primogénitos y realmente tiene su lado positivo pero a veces muchos padres como que lo exageran si sobrecargan un poco los niños tienen que disfrutar de su juventud tienen que disfrutar es bueno que los niños aprendan a ser responsables desde menos desde una temprana edad pero deben dejar los niños también disfrutar de su juventud es eso hay que la dicho en fin más cosas de áfrica a ver el tema de la magia la brujería la brujería eso es algo que claro a los europeos nos resulta extraño no porque a nosotros igual incluso a nosotros mismos a veces nos resulta extraño ciertas cosas que pasan porque una perdón por cortarte una de las cosas que por ejemplo yo a mí me extraña a veces es el hecho de que pasan ciertas cosas ajenas a mi realidad y hasta que no te des cuenta que hasta que realmente no pase alguien de tu círculo crees que no pasa o sea que crees que es algo muy lejano a ti que no ocurre que es un cuento pero cuando realmente ves que le sucede a gente de tu círculo es cuando comienzas a creer en ello vale pero esa es una cosa que yo creo que hay que ser de aquí chicos ahora si nos ponemos las gafas o nos cambiamos de lugar no sé bueno somos las mismas si somos las mismas que os parecen que os parecen nuestras gafas estamos así más fantásticas todavía 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 no pues un poco como decías realmente para una persona fuera de África es muy complicado entender eso a mí me llama la atención cuando ocurren cosas como tú estabas contando y al final la explicación es bueno pues así de magia no sé cómo lo llamáis en realidad no pero bueno fenómenos sobrenaturales digamos no que no se pueden explicar con algo y a nosotros nos cuesta mucho entenderlo pero yo veo que aquí esto está dentro de cada uno no y que es otra cosa que hay que comprender cuando vienes a este país no vale llegar con tu mente europea y decir no me quería nada porque esto es algo que creo que vosotros sentís no si son cosas que es como como suelen decir cuando te vas a Roma haces lo que los romanos hacen y miras lo que los romanos miran son culturas son tradiciones son cosas que hemos encontrado incluso nosotros los de esta generación hay cosas que no entendemos pero es tradición y lo debemos seguir porque es la tradición aunque no lo entendamos ya con el tiempo cuando te haces grande y comienzas a tener un poco más de interés sobre esto al menos llegas a conocer aunque en la superficie pues es así pregunta sobre eso bueno tendría millones de preguntas porque es un tema que no compre que no comprendo no pero bueno me gusta una de las cosas que me gusta es el hablar con la gente y el entender por qué ellos piensan y dialogar y tratar de entender más no por ejemplo ureca lo que comentábamos antes en el anterior vídeo es un sitio con mucha magia para los y con sí para todos en todos los pueblos aunque algunos pueblos están como que perdiendo un poco la cultura y es en parte porque algunos pueblos están siendo despoblados por decirlo ahora bien hay pueblos por ejemplo que para que tú llegues a hacer ciertas cosas en este pueblo los pueblos están diría como no protegidos o tienen sus culturas tienen sus tradiciones sus reglas como en todos los sitios hay reglas a seguir si tú eres si eres de otro lugar para poder hacer ciertas cosas ahí debes primero pedir permiso seguir 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 los pasos y seguir los pasos tradicionales si no lo haces desafortunadamente tendrás tus consecuencias pues es lo mismo como por ejemplo como con ureca y más poblados tanto los de la isla como los de la región continental pues es simplemente eso todas las todas las las etnias tienen lo suyo tienen sus tradiciones su cultura sus ritos todo lo que se debe hacer por ejemplo en algunas culturas van a decir cuando por ejemplo se te muere el esposo se te tiene que cortar el cabello de julio porque si no te pasa esto esto y esto son simplemente cosas que debes seguir de las bodas las las cosas son son tan muy arraigadas por ejemplo digamos en la tradición movie cuando se te enferma mucho el niño se le corta por ejemplo yo tengo marcas si lo ves bien tengo marcas de cuando me enfermaba mucho incluso en las manos y en el pecho todo en la tradición movie hay ciertos rituales que se hacen cuando el niño se enferma mucho como una manera de protegerle y cuando se le hace eso el niño deja de enfermar realmente el reto es un poco porque es verdad que las cosas van cambiando y a medida que el mundo se hace más global y se van perdiendo ciertas costumbres ojalá se consiga conservar la tradición sin perderla y quizá algunas cosas pues hay que cambiarlas no a lo mejor no es en vez de hacerme a niños te puedes hacer otra cosa que sea menos impactante o sea conservar la tradicional al mismo tiempo que te vas incorporando a la vida más moderna por ejemplo al hilo de esto ya si quieres y ya por terminar una cosa también que me llama mucho la atención es el tema que no sé si es en todo África en qué países por ejemplo en Guinea sino el tema de la poligamia como un país donde la mujer también yo por ejemplo hablo un poco de Guinea porque es la parte de África ahora que quizá más estoy conociendo veo que en muchas empresas hay muchas mujeres en los puestos directivos incluso más presencia que en empresas que he visto europeas es verdad que la mujer guineana yo la veo como una mujer muy moderna muy liberada en la radio escuchas políticas de control de natalidad y muy feministas y eso está como en contradicción con una un país donde existe la poligamia no esto te vas a un banco abrir una cuenta y tienes que rellenar la casilla de si si es poligamia o monogamia son un poco esas contradicciones que decimos de África no que es un país que que vive como esos dos mundos a la vez no el mundo más moderno porque es verdad que que en muchas cosas y sus tradiciones y su cultura pero bueno maravilloso ya y argumentando un poco lo que has dicho y son cosas que de vez en cuando a veces no todo el mundo por más que seas africano significa que estás de acuerdo a la política o a la tradición o los ritos y todo eso de hecho te vas a dar cuenta que en la sociedad africana hay gente que está cambiando esas bueno con respecto a lo que es su vida personal no siguen esas pautas no siguen esos esos ritos esas tradiciones porque ellos quieren algo diferente para sus vidas y yo creo que con el tiempo con más gente que se vaya formando y vaya despertándose un poco a ciertas realidades muchísimas cosas irán cambiando como es el caso de la poligamia que no hace más desde mi punto de vista dependiendo de la situación económica sobre todo no hace más que traer problemas la verdad que sí creo que el gran reto es eso no es ir evolucionando manteniendo tus tradiciones pero ciertas cosas dejarlas por el camino porque la verdad está mejor dejarlas no pero otras muchas creo que sí que es importante reivindicarlas la lengua la que hablábamos no es sí pues es así alguna otra cosa que añadir no la verdad es que no bueno como resumen puedo decir que la verdad que a mí siempre me fascinó desde que era pequeñita desde que tú veías todos los continentes así siempre me llamó tremendamente la atención áfrica y es el continente más futuro que tenemos ahora donde está la juventud y donde con muchísima energía y ojalá las cosas vayan mejorando en todos los sentidos pero es un país maravilloso con una cultura tremenda y con un paisaje espectacular y único pero cómo llegaste a saber de guinea ecuatorial bueno circunstancias de la vida que al final uno va dando vueltas de ahí de aquí yo sabía que guinea ecuatorial fue una colonia española hemos visto películas hemos leído libros yo creo que más hace poco se reeditó una película la de palmeras en la nieve la conoces que eso también ha hecho que todo el mundo pues llegue a saber un poco más sobre este país pues eso que es lo mejor que te llevas de guinea ecuatorial cuando estás en españa y piensas en guinea ecuatorial que ese es que cuál es el primer pensamiento que viene a tu mente no sé yo creo que la paz este clima no este clima tan bueno todo el año si no hubiera mosquitos ya sería ciencia ficción porque es que creo que no se puede tener mejor temperatura no o sea este un poquito de aire la brisa marina el verde o sea es un poco la me inspira y me produce muchísimo relax yo creo que los mosquitos tiempo separan aquí si no la verdad es que realmente sí yo creo que áfrica tiene mucho que ofrecer al mundo como lo decía usted sobre lo de zambia y lo de namibia y tal áfrica tiene mucho que ofrecer al mundo es simplemente que debemos un poco reenforzar ciertas cosas el turismo el servicio incluso el servicio es súper súper algo que tenemos que reforzar y eso chicos realmente tienen que darle áfrica una oportunidad si jamás le han dado una oportunidad porque hay mucho que aprender hay mucho que vivir hay mucho que experimentar pues con eso llegamos al final de este vídeo espero que os haya gustado espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis qué hacer darle like comenten y compartan con otra gente para que puedan saber sobre este maravilloso país y este maravilloso continente y estas maravillosas personas ok hasta la vista muchas gracias a todos los suscriptores también los suscriptores porque si los suscriptores si los suscriptores no vamos a poder continuar aquí alimentando así es ok chicos bye bye